Son las trece con doce, vamos a revisar otros temas, amigos. En la Asamblea, la mayoría de bloques califica de positivo el contenido de las reformas tributarias denominadas por el gobierno como Ley de Crecimiento Económico. Mañana se reunirá el Consejo de Administración Legislativa para calificar justamente este proyecto. Todo apunta a que será la Comisión de Régimen Económico quien analice en los próximos treinta días el contenido de la Ley de Crecimiento Económico, que dejó fuera un posible alza del IVA. Cuando no sube el IVA no hay un impacto a toda la sociedad. Porque acordémonos que el IVA pagamos desde que compramos una galletita para comer hasta los que compran grandes artefactos para su proceso. En la mayoría de bloques legislativos ven como positiva a la reforma. Destacan, por ejemplo, la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta. El hecho de que se le inyecten mil millones de dólares, por ejemplo, a tasas de interés bastante bajas que hacen que la actividad de la construcción se robustezca. En Creo dicen que en la discusión plantearán también la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. El establecer lo que ya se hizo con la Ley de Incentivos en agosto del año pasado. Esto es, en forma paulatina, disminuir el impuesto a la salida de divisas en el lapso de tres años. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, confirmó que la reforma incluye también un proceso de condonación de intereses, multas y recargos de valores pendientes por becas estudiantiles. Hemos escuchado a muchos ecuatorianos y hay cosas que les están diciendo que no son verdad. Se les ha dicho que se les va a reducir el salario básico unificado. Eso es mentira. Lo segundo es que también se les ha dicho a los ecuatorianos que el gobierno entrega un bono a los venezolanos. Eso no es correcto. Mientras en el Banco Central hablan de autonomía. Apenas empezamos en junio del 2017 ya dejamos de prestar al Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo. Como sin fondo monetario nosotros como Banco Central ya lo estábamos haciendo. Ya empezamos a capitalizar y un dato que es nuevito que les doy a ustedes. Hemos recuperado 613 millones de la inversión que hemos generado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Además se abren líneas de créditos para nuevos emprendimientos. Cristian Hidalgo, TC Televisión.